Para este lunes 17 de abril, el Frente Frío 49 se desplazará sobre el nororiente del país con nubosidad variable lluvias aisladas en Manuel Benavides y Ojinaga, las cuales pueden estar acompañadas a actividad eléctrica potencial presencia granizo, indicaron. Por la tarde se espera la presencia de rachas de viento que pueden superar los 46 y 50 kilómetros por hora en las siguientes regiones Jano, Casas Grandes, Carichi, Vélez, Ciudad Juárez, Ascensión, Madera, Buena Suerte, Bocó y Nahuachochi, Cuauhtémoc, Chihuahua, Viñedo, Allende, Jiménez, Camargo también pidieron a población extremar las precauciones ante formación tormentas polvo en tramos viales del estado, así como conducir con debida precaución ante posibilidad baja visibilidad y caída granizo.